Rector se posesiona sin aval del gobierno. José Ismael Peña se autoposesionó como rector de la Universidad Nacional ante un notario público en Bogotá, con siete testigos particulares y sin la firma de los representantes del gobierno y del Consejo Superior Universitario, CCU. El hecho tuvo lugar ayer, en la Notaría 14 de Bogotá, donde asumió el cargo, acompañado de siete testigos, en ausencia de la ministra de Educación, Aurora Vergara. Los siete testigos son, los profesores y administrativos de la Universidad Linda María Cabrera Cifuentes, Miguel Roberto Farfán, José Felipe Pit, Nora Patricia Olaya, María Elizabeth Montoya, María Alejandra Guzmán, decana de la Facultad de Ingeniería y quien sucedió a Peña y él es lector Fernando Sánchez Gómez. Aunque el acto se llevó a cabo con la presencia de representantes de los estamentos de la universidad, la ausencia de la firma de los documentos pertinentes plantea interrogantes sobre la legitimidad de la posesión de Peña como rector. La situación se torna aún más inusual al ser la primera vez que un rector designado por el CCU asume el cargo sin la validación del presidente del Consejo, en este caso, la ministra de Educación. Aurora Vergara Figueroa, Mineducación, continúa sin firmar el decreto de posesión y el acta de designación de Peña, lo que ha generado una atmósfera de incertidumbre y debate sobre la legalidad del proceso.